Esa chiquita me miró y esos ojitos me dicen que necesita amor Ella se acercó y al oído me dice que me la llevé Yo, esa chiquita me miró, sus ojitos me matan Que bien se ve, que bien se ve Y al oído me dice que me la llevé Yo, solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, cargando fuera del mundo Solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le dé Yo le doy, ella me pide, sexo es castigo, ella me pide Quiero fuego toda la noche, fuego toda la noche Quédate conmigo aquí, solo tú y yo Así, que nadie te llame, que nadie te busque Baby, llévate conmigo aquí, solo tú y yo Así, que nadie te llame, que nadie te busque Solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, cargando fuera del mundo Solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le dé Y otra vez Y otra vez La boquita le besé, la ropita le quité Cada parte de su cuerpo yo toqué, robé Tú te pones mal si te toco, te pones mal si te toco Ya no aguanta el caminar que me mata Que mi mente llama, trata Tú te pones mal si te toco, te pones mal si te toco Esa chiquita me miro Esos ojitos me dicen que necesita amor Ella se acercó y al oído me dice que me la lleve Yo, esa chiquita me miro Esos ojitos me matan Que bien se ve, que bien se ve Que el oído me dice que me la lleve Yo, solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, cargando fuera del mundo Solo tú y yo, me corto haciendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le dé Y chiquita quiere que le dé Y otra vez DM Marco Reco